Recientemente, Ucrania ha intentado llamar la atención de todos, lanzando una serie de incursiones sobre el río Dnieper y atacando aeródromos en la ciudad de Verdiangts. El desespero no resulta extraño, puesto que el avivamiento de la guerra en Oriente Próximo entre Israel y Hamas, ha captado la atención principal de los Estados Unidos, el mayor proveedor de armamento y recursos de Ucrania. A día de hoy, Ucrania y sus Fuerzas Armadas no son más que un estado subsidiado desde el nivel militar hasta político. Ya lo dijo Oleg Simelnik, exteniente coronel de la Fuerza Aérea Ucraniana y ahora codirector del grupo de expertos del Centro Razunkov en Kiev. Ucrania depende críticamente del apoyo externo y lo necesita ahora. Por esta razón, Zelensky se muestra sumamente preocupado por sostener el apoyo, sin importar el costo. Así, está recubriendo el recurso más abundante de Ucrania, su población. Parece evidente que los líderes ucranianos están dispuestos a sacrificar cientos e incluso miles de vidas por unos breves momentos de cobertura mediática o cualquier ventaja percibida. Y es más que posible que la peor PCI de Zelensky se haga realidad, pues recientemente, tres funcionarios israelíes con conocimiento de la estación han hecho que el Pentágono planea enviar a Israel decenas de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros, que en un principio habían sido destinados a Ucrania, desde las existencias de emergencias estadounidenses hace varios meses. Los proyectiles de 155 milímetros han desempeñado un papel crucial en la guerra en Ucrania, siendo una de las municiones de artillería más solicitadas. A la fecha, se sabe que Estados Unidos ha enviado más de 1.5 millones de estas rondas a Ucrania, aunque Kiev continúa solicitando más, dado que la tasa de disparos por parte de las fuerzas ucranianas ronda a 6.000 a 8.000 por día. Estas municiones, utilizadas en sistemas de obuses, son vitales para la lucha de Ucrania, ya que permiten alcanzar objetivos rusos hasta 20 millas, 32 kilómetros de distancia con una munición altamente explosiva. Tienen una importante función, ya que, a pesar de la proliferación de armamento más moderno y tecnológicamente avanzados, continúan ofreciendo una capacidad de fuego directo y sostenido que es crítica en el campo de batalla. Principalmente, se usa como contrabatería y apoyo de fuego, es decir, como apoyo a las tropas ucranianas que avanzan. Contrario a lo que muchos piensan, los Ataque MS y los cohetes estándar de 227 milímetros MLRS de la plataforma HIMAR, no pueden cumplir esta función, ya que, en el primer caso, siendo un misil balístico táctico convencional, su función es destruir objetivos en la profundidad enemiga, y en el segundo caso, buscar, neutralizar, destruir o saturar áreas de más grandes concentraciones de equipo y personal con fuego de artillería. El precio del Ataque MS, ronda aproximadamente el millón de dólares, y los MLRS, disparados en salva de 6 proyectiles, los 150 mil, casi 900 mil dólares por andanada, y con un rango de rueda hasta 10 metros. De este costo, su uso es más medido. De esa forma, no utilizas un Ataque MS o MLRS contra un pelotón enemigo, ni mucho menos contra una trinchera, aunque en el segundo caso, sí se han visto en fuego contra batería. La percepción de que la artillería ucraniana puede obtener ventajas sobre la convencional, principalmente rusa, mediante el uso de proyectiles de precisión tipo HIMAR, no es del todo acertada, dado que existen ciertas limitaciones prácticas. A pesar de la precisión de estos proyectiles, su escasez y alto costo, los doblen poco prácticos para el uso contra batería. Los fundamentos operativos de la artillería convencional son los mismos para ambos bandos, y no hay una ventaja tecnológica sustancial por parte de Occidente, excepto en los sistemas de control de fuego. La digitalización de estos sistemas puede facilitar cálculos más rápidos, pero no mejora la precisión de los proyectiles, ni reduce los ratios de ruedas disparadas por cada objetivo, manteniéndolas en el rango de las 100. En este sentido, los rusos también poseen radares de artillería y otros sistemas para la adquisición de objetivos. Estos sistemas proporcionan un punto de referencia sobre donde apuntar, pero no garantizan la destrucción del objetivo. En última instancia, será la densidad de fuego sobre áreas específicas la que realizará la tarea. Analizando esto, se deduce que, en el mejor de los casos, sería necesario invertir hasta 140 mil dólares para destruir una sola pieza de artillería rusa, que son las tareas específicas para las que se utiliza esta munición. En comparación con ese mismo costo, la artillería ucraniana podría disparar aproximadamente 46 proyectiles convencionales de 155 milímetros, asegurando que al menos 23 de ellos caigan en un radio de 100 metros del objetivo, con la posibilidad de destruir más de una pieza rusa en el proceso. Lo que resulta más inquietante es que los proyectiles convencionales rusos son considerablemente más económicos, lo que les permitirá disparar hasta 350 proyectiles por el equivalente del costo de un solo cohete MLRS. De estos, alrededor del 50% caería dentro de un radio de 100 metros del objetivo, lo que podría resultar en la destrucción de múltiples objetivos ucranianos, incluso más allá de ese radio, ya que el otro 50% caería cerca de dicha zona. Los rusos están al tanto de esta situación, y gracias a sus extensas reservas, no tendrían que emplear la totalidad de los 350 proyectiles. Un ratio de consumo habitual de 100 proyectiles sería suficiente para ellos, con un costo de solo 40 mil dólares. Esta inversión resultaría en desenlaces mucho más favorables en comparación con el uso de un solo sistema MLRS. Por todo esto es que el uso de sistemas de 155 milímetros ha crecido en importancia hasta convertirse en un elemento clave de la capacidad artillería de tubo de las fuerzas terrestres de Ucrania, luego desde que sus arsenales se agotaron o fueron destruidos por los propios rusos en la primera fase de la guerra. Así, desde abril de 2022, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania artillera especializada y entrenamiento, incluyendo el obús ligero remolcado M777 de 155 milímetros, lo que muestra la relevancia de este calibre en el conflicto. Sin embargo, las altas tasas de uso de municiones han causado alarmas en Estados Unidos, ya que las existencias de municiones de 155 milímetros se agotaron y la producción actual no es suficiente para reponer las existencias gastadas. En 2022, la producción se incrementó de 14.000 a aproximadamente 24.000 rondas por mes, y se espera que para el próximo año se planifique un aumento significativo en la producción, con una meta de producir 80.000 rondas por mes para el 2028. Dado los problemas en torno a la producción, Francia tiene planes de incrementar su entrega mensual de proyectiles de 155 milímetros, pasando de 1.000 por mes en enero de 2023 a 3.000 por mes en enero de 2024. Así, se espera que el ejército ucraniano reciba 3.000 unidades de cartuchos de 155 milímetros. Aún así, esta cantidad es insuficiente para sostener las operaciones ucranianas por día, y mucho menos para igualar el poder artillero ruso, quien dispara entre 40.000 y 50.000 proyectiles por día, y entre 600.000 y 1.8 millones de proyectiles rusos disparados por mes, en comparación con entre 60.000 y 210.000 disparados por artillería ucraniana. Es interesante observar como la producción de munición proveniente de estos dos supuestamente más poderosos del mundo, no logra cubrir en un mes lo que Rusia gasta en un día, lo cual sin duda refleja una disminución significativa en la potencia de la OTAN, y más preocupante es que, en caso de una escalada, no estarían preparados para enfrentar una guerra total. Es complicado asimilar que la guerra trasciende los folletos y la propaganda de Call of Duty, dado que, para algunos, la necesidad de proyectiles convencionales parecía no ser una preocupación. Sin embargo, la realidad se vuelve más difícil de digerir al descubrir que Israel, poseedor de uno de los ejércitos más avanzados del mundo, comunicó a Estados Unidos la necesidad urgente de proyectiles de artillería. Esta solicitud surge en preparación para una posible invasión terrestre en Gaza, y ante un eventual escalada del conflicto por parte de Hezbollah en la frontera entre Israel y Líbano, según lo informado por funcionarios israelíes. Desde que el ataque de la masa a Israel desencadenó la guerra el 7 de octubre, el ejército israelí ha incrementado significativamente su sortillería, tanto en Gaza como en escaramuzas contra Hezbollah en la frontera con el Líbano. Pese a los evidentes problemas en producción de proyectiles, los funcionarios estadounidenses sugirieron que el redigir los proyectiles de Ucrania y Israel no afectaría inmediatamente la capacidad de Ucrania para combatir a las tropas rusas. El general de brigada, Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, aseguró a los periodistas, confiamos en que podamos apoyar tanto Ucrania como Israel en términos de sus necesidades defensivas. Cosa curiosa, pues al principio de 2023, Estados Unidos comenzó a retirar proyectiles de artillería de 155 milímetros de sus considerables reservas de municiones en Israel para enviarlos a Ucrania. La munición destinada a Ucrania era parte de un arsenal de armas estadounidenses almacenado en Israel como parte de un acuerdo entre ambos países. Solo el personal militar estadounidense tiene acceso a los sitios de almacenamiento de armas, pero según el acuerdo, Israel puede utilizar la munición en un escenario de guerra en poco tiempo, con la aprobación de Estados Unidos. Israel ya tuvo acceso a las municiones durante su guerra con el Líbano en 2006 y también durante el conflicto de Gaza de 2014. Dado este caso, para principios de 2023, el ejército israelí comunicó al entonces primer ministro Yajir Lapid y al entonces ministro de defensa Benny Gantz, que no habían un escenario inmediato en el que Israel necesitara un suministro de emergencia de proyectiles. Sin embargo, esa percepción cambió el 7 de octubre, según funcionarios israelíes. Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, las FDI realizaron una evaluación inicial de sus necesidades urgentes de armas y la presentaron al Pentágono. Una de las solicitudes era recuperar decenas de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros para rellenar las agotadas reservas de emergencia estadounidenses en Israel, en caso de que el ejército israelí necesitará utilizar los proyectiles con poca antelación. Estados Unidos estuvo de acuerdo y dijo que enviará proyectiles de artillería a Israel en las próximas semanas, lo que podría resultar en una reducción de proyectiles destinadas a Ucrania, lo que no provocaría un colapso del ejército ucraniano, pero sí podría ralentizar sus operaciones ofensivas, especialmente en un momento en el ofensivo ucraniano está prácticamente frenada, por no decir que ya terminó. Ahora, los ucranianos se encontrarán en medio de una saliente, desprovisto de necesario apoyo artillero para sostenerla. Sin embargo, con la intención de acaparar titulares, optaron por defenderla a pesar de que esto puede incrementar significativamente sus bajas. Paralelamente, se encuentran en la tarea de intentar cruzar el Níper nuevamente, una maniobra para la cual el apoyo de fuego es indispensable. Actualmente, no está completamente claro si se materializará la decisión de transferir municiones desde Ucrania hacia Israel. Sin embargo, dado que ya ocurrió un intercambio similar a principios del 23 con municiones siendo enviadas de Israel a Ucrania, existe una alta posibilidad de que se realice. Aunque algunas fuentes ya indican que la transferencia está en curso, ya que recientes informes revelan que un lote de municiones de artillería de 155 milímetros, que inicialmente estaba destinado para reforzar las filas ucranianas, ha sido redirigido por Estados Unidos hacia Israel, en anticipación a una operación inminente en la zona norte de Gaza. Además, prevalece la incertidumbre, dado que no está claro si los suministros militares de Estados Unidos a Ucrania podrían verse aún más restringidos en caso de que la guerra entre Israel y Hamas se agrave hasta convertirse en un conflicto regional. Ante esto, el temor de quedarse sin municiones es una realidad constante que las autoridades ucranianas han expresado. Aunque esta preocupación podría parecer sin fundamento, dado que supuestamente están ganando la guerra y Estados Unidos tiene reservas ilimitadas de todos sus armamentos. Indudablemente, la situación actual plantea una señal de que Ucrania podría ser dejada de lado, ya sea abruptamente o gradualmente, por parte de Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos se encuentra en una posición beneficiada, consciente del enredo que Ucrania representa en este momento. El costo de la guerra ha sido exorbitante para la OTAN, claramente mucho más de lo anticipado. Historia previa demuestra que Estados Unidos tiene antecedentes de abandonar a sus aliados sin considerar los efectos adversos, con el objetivo de salirse de un dilema de la manera más elegante posible. Como dijimos hace tiempo, durante la guerra de Vietnam se acuñó el término Vietnamización de la guerra para disimular la retirada y la consecuente desprotección a Vietnam del Sur. Similarmente, antes del acuerdo de Doha en Afganistán, los medios ya discutieron una nueva Vietnamización de la guerra, refiriéndose a cómo las fuerzas locales asumían cada vez más el error principal contra el Talibán. Cuando llegó el momento, el gobierno afgano, respaldado en su momento por Estados Unidos, fue marginado en las negociaciones y los aliados de la OTAN no fueron informados siquiera el día exacto de la retirada de las tropas. Y argumentarán que hicieron todo lo posible, incluso enviando misiles a TAC-MS, Abrams y demás, pero el destino parece estar ya sellado. Hace meses, la REN Corporation decidió que la recuperación completa del control territorial por parte de Ucrania sigue siendo un resultado altamente improbable. Además, los beneficios de un mayor control territorial ucraniano se consideran moderados o menos significativos, ya que la discusión sobre el futuro de la guerra no debería enfocarse únicamente en el control territorial, sino también en otros factores cruciales como la estabilidad en Europa, la seguridad nacional de Estados Unidos y de Rusia y la preservación de vidas ucranianas. Finalmente, es probable que la OTAN y Estados Unidos se resguarde detrás de argumentos como que una guerra prolongada incrementaría las bajas, tendría un impacto negativo en la economía global al elevar los precios de la energía y los alimentos, afectando a consumidores y empresas a nivel mundial o incluso provocar una posible crisis alimentaria. También podrían argumentar que la decisión de distanciarse de Ucrania se tomó por el temor a una escalada nuclear. De algún modo buscarán una salida, tal como ocurrió en Vietnam y Afganistán, evadiendo la responsabilidad y dejando a Ucrania enfrentar las consecuencias de un conflicto que se extiende más allá de sus fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!